¡Suscríbete al canal! 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 Vale, usamos la del shift y ahora Perfecto, vale, segundo parkour fácil Ahí está, ahí está Ahí está, no, me colé Vale, me colé, me colé Por una rendija A ver, ahí está, perfecto Y ahora, oh, muy bien Vale, ¿qué tenemos aquí? Trono platanil, VIP, by Másito HLM Oh yeah, madre mía, tengo un trono platanil Mira qué épico Se lo ha currado mucho la señora Un saludo, señora Horla3 Es que es crack, me ha dicho, ¿qué graba esto? Trono kiwisito Esto es muy trono El trono kiwisito Así que bueno, esta sería la partida de la señora Puedes hacer parkour también si vosotros queréis Podéis echarle, pues, una visitilla Dejarle una donación porque se lo curra bastante Así que un saludo, señora, y vamos a pasar A la siguiente parcela que sería De Pixel100, ¿vale? Creo que se llamaba el señor P, eh, Pixel100 Y atento A su parcela, cha-chan Casa de Pixel100, un corazóncito Detrás de los cuerpos puede subir Cha-cha-chan Es el imperio de Masi con Colombia Cha-cha-cha-chan, cha-chan Mami, es que encima está lloviendo Y es de noche, ya hay truenos Y es como en plan La factoría del Team Rocket No, pues sería la factoría del Team Potasio Cha-cha-chan Cha-cha-chan Cha-chan Padre, se me ha aguchado ya Bueno, yo creo que este sería El sitio perfecto para sacar una miniatura Para este episodio Con lo cual creo que voy a hacer Así no, Masi Mejor en F1 Vamos a sacar algo Ahí está perfecto Y vamos a ver la casa De estos señores La casa, bueno De señor Pixel100 Vemos que ha hecho Dos Masi No uno, sino dos Encima están conectados por un plátano Y una bandera de Colombia Ahí ponen Los gemelos Masi En favor de enviar un saludo a BetasPro Pixel100 Sanleo DimensityGamer HounesPro HD Masi, tienes permiso Somos el gang de Un saludo desde Colombia Un saludo desde Colombia Pues un saludo desde Colombia Vale, esto no puede abrir por supuesto Pero podemos subir al Masi gigante Bueno, a uno de los dos Masis gigantes Entonces, mira Ya tienes aquí otra super parcela Y es que esto está Super, super chulo Vale, aquí se puede subir a alguna parte O yo no entiendo Pero bueno La cuestión es que esto mola muchísimo O sea, la gente aquí se lo está currando Que te cae Encima aquí detrás tenemos Una super granja de cactus Y bueno Nosotros también al señor IanPwPMaster Que está bien de brecha Saluda Pues un saludo señor Y bueno Estas son las cositas suculentas Que podéis hacer vosotros O sea, tenéis una imaginación Increíble Mira, por aquí Si podemos subir Vale, se ve que el otro Masi Todavía no estaba terminado En plan Esta construcción todavía Vale, por este Si podemos subir hasta arriba Y podemos sacarnos Unas fotillos Pues todos juntos Vale, a ver Podría avisar De que estoy en la parcela Pero seguramente la gente No se entere Y estarán medios Empanados todos Pero mira Soy el hombro de Masi Tu, 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 tu Jeje Vale, perfecto Entonces vale Para el tenito Siguiente episodio De la serie de Escapa de la prisión Será el lunes Sabéis que La serie continúa Tanto lunes Como viernes Vale Para el siguiente episodio También intentaré estar De nuevo En el rango E Vale, de nuevo Porque ya sabéis Que el servidor Pues ya estuvo Abierto antes Y llegué al rango P Si no me equivoco Con lo cual Quiero volver al E Porque creo que ya nos dan En el kit cheto Pero aún así Con las cositas Que me habéis regalado De verdad Muchísimas gracias Pues me hace todo Mucho más fácil La verdad O sea Es que el pico este Es que es una cheta O sea Vienes por aquí En plan Estás picando un rato Subes un 10% Ya te digo Yo simplemente vale Estaré ya 10 minutitos Después de grabar Este episodio número 4 De la serie de prisión Estaré picando aquí un ratito Subiré al nivel E Y ya estaré listo Para el siguiente episodio En el cual Pues seguramente Comencemos ya Con la construcción De mi parcela Vale Pues ya sabéis Que no iba a ser Solo una casa También iba a ser Una tienda Seguramente Alguna troleada En plan Un parkour To chungo Para que lo hagáis Y el que lo complete Pues me pase una foto Por Twitter Algo así Ya veré Lo que haré Pero bueno Como siempre Podéis dejar un super like Así vamos a los 3.000 4.000 Que siempre se agradece Ahora si os quiero Tener el enlace A la tienda De juegos de G2A Juegos baratísimos Encima con el código Masí 3% descuento Y os digo Que yo en G2A Compro todo Tengo el Rocket League Con todos los DLC Tengo el Minecraft Vale No sé que le he dado Pero me he cambiado El pico sin querer Tengo también GTA San Andreas GTA 4 GTA Vice City GTA 3 O sea tengo todos los GTA Y nada más Espero que te hagan muchísimo A ver a la palabra Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo a los patronitos Y hasta el lunes Episodio 1 a 5 De Escapad de la Prisión Hasta luego Adiós Feo foool